Kratos, el gran general espartano, fue finalmente derrotado. Enloquecido, torturado y desorientado, el guerrero se vio atrapado como una mosca en la red de las furias. Nunca, nunca más. Hola, Kratos. ¿Qué ocurre? Pareces confuso, Kratos. Te cuesta recordar el tiempo que hemos pasado juntos. Sí, mi hermana. Fue una grosera al interrumpirnos. Alecto nunca sabido comportarse. No pasa nada. Sé muy bien cómo enseñar. ¡Respeto! Por lo que has tomado, le debo eso. ¿Qué? ¿Sólo me dice lo que puedes hacer? Tu ira no significa nada. ¡Ningún mortal me hará caer! Te crees especial porque eres deligio, pero no eres nadie. ¡Eres un necio mortal! Ares es un necio por querer recuperarte. Es lo que hagas. ¡Nunca me cogerás! ¡Nunca me cogerás! ¡Nunca me cogerás! ¡Muere, mortal! 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 ¡Gracias! ¡No puedes derrotarnos! ¡Gracias! 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 ¡Mus hermanas son muy blandas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No seré tan blanda como mis hermanas! Así. Nunca he visto una marca igual. ¡Es él! ¡Nos liberará de las garras de las furias! ¡Está maldito! ¡No os acerquéis! 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 ¡Gloria al Olimpo! ¡Soy libre! ¡No os acerquéis! Los diosesverán fuertes! ¡ велos cartas! Valerio al ressiy ¡El K Dr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!